El pasado 27 de noviembre, Monseñor Rolando Álvarez cumplió 57 años. Sin embargo, este fue su segundo año en el que pasa esta fecha encerrado bajo las órdenes de la dictadura Ortega Murillo. Ante la presión de la comunidad internacional, los dictadores decidieron mostrar a Monseñor Álvarez luego de ocho meses sin saber de él. Y es que aunque en las imágenes trataron de mostrar un trato preferencial hacia el obispo de Matagalpa, fue evidente el montaje e innegable el desmejoro físico del religioso. Tan poca fue la credibilidad recibida que la aparición de Monseñor un día después de su cumpleaños fue catalogada como montaje, y no solo por la oposición, sino por la Iglesia Católica exiliada y por el mismo pueblo nicaragüense. El evidente maltrato de la dictadura hacia Monseñor Álvarez violenta el artículo 36 de la Constitución Política de Nicaragua, que alega que nadie será sometido a torturas, procedimientos, penas ni tratos crueles, inhumanos o degradantes, que la violación de este derecho constituye delito y será penado por la ley. Si bien Monseñor Álvarez se ve desmejorado físicamente en las imágenes difundidas por la dictadura, también se pudo apreciar que sigue fuerte, sigue resistiendo y que continúa dándonos una lección de valentía y fuerza a todos los nicaragüenses. Porque Monseñor Rolando Álvarez es y será siempre la luz que eclipse la soberbia de la dictadura.